Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y ya se lo estábamos platicando antes de la pausa comercial. En temas de seguridad, en una paquetería, esto en la colonia Tulipanes, ahí se registró un intento de asalto. Hasta los balazos llegaron. Vea usted. A la colonia Tulipanes, en Tonalá, arribaron policías municipales y estatales tras el reporte de un hombre lesionado por arma de fuego, el cual se encontraba en una paquetería en el cruce de Francisco I. Madero y Lucio Cabañas. Recibimos reporte por medio del C5 de un intento de robo a conductor de camión de carga pesada. Arribamos al lugar y efectivamente refiere el operador del vehículo que intentaron despojarlo del mismo, subiéndose al estribo del camión. Al no poder abrir la puerta, le hacen una detonación con arma de fuego. Paramédicos revisaron al operador de 48 años. El impacto en el cristal y en el hombro izquierdo, un rozón al operador. Ya verificado por la ambulancia, no amerita el traslado, firma el desistimiento en el lugar. El trailer venía cargado, aunque en la empresa no detallaron con qué ni cuánta era la carga. Este intento de robo de un vehículo pesado fue informado al Ministerio Público para el procedimiento correspondiente. Con imágenes de Ulises Carranza, Fernanda Mejía, Fuerza Informativa Azteca.